Esto no es una audiencia, esto es un acto de campaña, al que estamos viniendo el día de hoy. Venimos a presentar a 10 personas inocentes para que sean el apoyo y el inicio de la campaña presidencial de la jefa del gobierno, Claudia Steinbach. 10 personas inocentes que son ajenas a la tragedia de la línea 12, 10 personas que no tienen relación con estos hechos. Pero lo estamos haciendo para que entonces ya no se tenga que investigar a Florencia Serranía, para que ya no se tenga que investigar la falta de inspección y la falta de mantenimiento que de haberse llevado a cabo habrían evitado la tragedia que enluta a 26 hogares. Lo estamos haciendo para que la Fiscalía pueda encubrir correctamente tanto a Florencia Serranía como a los auténticos responsables de estos hechos.